...de ellos aquí deseo el corte de cinta, si se pasa para acá por favor, para que junto conmigo cortemos en la cinta de la esperanza. Es el corte de la cinta que simboliza la esperanza de muchos salvadoreños y también centroamericanos. Se trata de la apertura de la oficina de atención al migrante y su familia, que impulsa la comuna de San Miguel para dar apoyo a aquellas personas que retornan al país, después de buscar el sueño americano, como es el caso de Erick Sánchez y su familia, quienes ahora han encontrado una oportunidad en El Salvador. Porque cuando llegué a mi casa yo me sentía aislado y frustrado. La alcaldía me brindó un apoyo psicosocial para reintegrarme a la sociedad. También me ayudaron, fue ahí donde me dieron apoyo para reintegrarme socialmente. Y gracias al programa Beca Joven que impulsa el alcalde Miguel Pereira, me otorgaron una beca completa en la universidad. Erick y su familia han iniciado un emprendimiento con el que buscan alcanzar muchos sueños sin salir del país. En mi caso, cuando él regresó, yo le dije, hijo, no te preocupes, tú aquí vas a encontrar apoyo en mi hogar y puedo hacer pizza, puedo hacer pasteles y ya tenemos un principio, tenemos un horno para hacer paz. Está en mis manos, estás tú, entonces tú te capacitas y salimos adelante. La ventanilla de atención al migrante está ubicada en la Secretaría de la Familia de la Comuna de San Miguel, desde donde se brindarán apoyo a las personas que han visto frustrado su sueño americano. La primera charla que se le da a los migrantes le van a decir, miren, en San Miguel hay una ventanilla de oportunidades con fuentes de certificaciones y de empleo y oportunidades laborales. Entonces luego se viene para San Miguel, viene la ventanilla, se inscribe en el proceso, inscribe una o las tres habilidades que él aprendió en los Estados Unidos, y con base a esas empezamos a ubicarlo en los diferentes cursos que tenemos para que se pueda certificar. Él tiene que pasar ciertos módulos de capacitaciones y los exámenes respectivos para poder acreditarlo posteriormente como profesional de ese tema. En este proyecto es fundamental el apoyo de organismos internacionales como la OIM, USAID, Comigrante, entre otras que se suman al esfuerzo para que menos jóvenes y familias se desintegren a causa de la migración. Y con mucha preocupación la OIM se ha dedicado a poder diseñar programas con el gran apoyo de USAID para poder responder ante este fenómeno. Nos sumamos con entusiasmo a esto que empezó como un sueño, creo que allá por octubre de 2018. Si trabajamos juntos, y esto incluye el gobierno, la alcaldía, y por supuesto a cada uno de ustedes, podemos hacer de El Salvador un país donde todos tengan acceso a oportunidades que les permiten vivir una vida plena aquí mismo. En lo que va del 2019, 18.681 personas han retornado al país. De esas, 817 son de San Miguel. En ese contexto, el alcalde migueleño Miguel Pereira hizo el llamado a la clase política y organismo del país a unificar esfuerzos que den resultados a las masivas decisiones de familias que cada día están buscando el sueño americano y que en muchas ocasiones el desenlace es trágico.